Uy, chiquillos, yo creo que ya llegó la pizza ¿Qué santos? Dulce o Truco Uy, eso no tengo que perder el baño, permiso el coñón Dulce o Truco ¿Qué les pasa? Esto es Costa Rica Aquí no damos confites ni nada de eso De ahí a noche de brujas, hay que celebrarlo ¿Cómo hay que celebrarlo? Es Día de la Mascarada Costavicense, además es como Víspera de los Santos O sea, nada que ver Bueno, pero entonces ¿qué? ¿Nos va a confites o no? Chiquillos, yo llamé y no saben hasta qué les voy a dar la luz Ven, ven, se los dije, eso es porque hoy hay noche Ya cállese que no va a pasar nada ¿Cómo no va a pasar nada? Si en esas películas de terror se van a la luz y pasan muchas cosas malas Ay, no, mae, no ¿Qué es ese su hijo? ¿Qué santos es? Ven, ven, se los dije Ay, todo tiene que tener una explicación lógica, o sea, no Chiquillos, es el papel Se los dije, o sea, no es el caso Aquí no va a pasar el papel Es el papel, muchas gracias Bueno, habría que mantenernos todos juntos porque el hijo ahorita viene la luz Entonces es para que no perdamos la cara, ¿ok? Ey, ey, ey No, nada, es que no veo a Johan Dije, es que Johan no sale en este capítulo Madre, pero él está desde el inicio del capítulo Pero bueno, ¿dónde está entonces está Johan? Porque no vamos a buscar a Johan Jazeo ¡Suscríbete! 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 ¡Ay, cerra la puerta que quieran de mí! ¡Celra la puerta! ¡Muy! ¡Muy! en la mina de Camila. Chiquillos, qué padre, ¿no compramos a Yoko? Ve, se los dije, ¿nunca has estado aquí? De ahí sí, empecemos por una historia, yo tengo una. Cuenta la leyenda que en noches como estas, las almas en pena y las brujas salen de sus escondites para asustarnos a nosotros que estamos despiertos. ¡Ayuda! ¿Por qué vuelve a ganar a mí? Lleguen el vuelo. Bueno, no importa. Y también dice que ellos se meten en las casas y hacen sonidos extraños para comunicar con ellos. ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Ay no, chiquillos! ¡Qué miedo! ¿Qué será eso? Debe ser el espíritu de Yoko. Bueno, bueno, no importa. Eso debe ser un gato, una vara así. Este... Que estaba... Bueno... La leyenda también dice que... esas almas tratan de robar nuestros cuerpos para volver al mundo de los vivos. ¡Ahhh! ¡El del mundo! No, no, no. Es que cuando todo ocurrió, me asusté mucho y salí corriendo. Como hoy es Halloween... Pero... no pasa nada de eso. Eso no existe, no es real. Halloween significa víspera santa, la cual se celebra el 31 de octubre, víspera de todos los santos La visión anglosajona robó el sentido de esta fiesta para celebrar en su lugar una noche de terror, de brujas y de fantasmas Ya en el siglo VI a.C. los celtas celebraban la fiesta del fin de año de San Jim, la cual se celebra el 31 de octubre Esta fiesta marcaba el fin del verano y de las cosechas Creían que en esta noche el dios de la muerte le permitía a los muertos volver a la vida y asustar a la gente Es costumbre que en Halloween los niños se revistan terroríficamente y pidan dulce o truco Nosotros como cristianos debemos celebrar el día de todos los santos y conmemorar el día de los muertos, el cual es el 2 de noviembre, no Halloween Gracias por ver un capítulo más de Aucinistadores de la Fe Pueden suscribirse por acá, ver los videos anteriores acá y darle like acá abajo